Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras, estamos en otro programa de Aten Capital, les canta a las 40 XL, hoy estamos con Laurita Eggers, la compañera de finanzas, ¿cómo andas Laura? Hola, ¿cómo andan compañeros, compañeras? ¿Cómo andas Ángel? Una semana de lucha, bueno, llegó el tercer malón de la paz a Buenos Aires en la lucha de Jujuy que sigue firme y también con varias novedades en la provincia de Neuquén que no escapa de la situación nacional y en el que tuvimos una marcha muy importante, un paro, y que en el que estuvo en debate un punto fundamental que es esto que se conoce como la dispensa, que es la resolución 1638 y es sobre la que queremos abordar y contarle a la audiencia, les contamos que estamos saliendo por Radio Universidad Cals y también por Radio Fuego de Cutralco, que nos escuchan ahí en Cutralco y vamos a decir Plaza Winkle para que no se enojen que no lo nombramos. Así es. Bien, sí, así como vos mencionabas, digamos, el contexto nacional es muy importante poder analizarlo, ¿no? Estamos, digamos, en defensa de la educación pública frente a este ajuste feroz que viene sufriendo el sistema educativo y además seguramente se va a profundizar con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está bueno que traigas lo del fondo porque en el acto que tuvimos un dirigente de la conducción provincial dice le tengo que explicar con peras y manzanas por qué esto no tiene que ver con el FMI y nosotros con peras y manzanas explicamos por qué todo tiene que ver con el pago de la deuda externa, ¿no? Exactamente, nosotros decimos claramente que digamos que no hay que pagarle que toda esa plata justamente vaya a salud, a educación, a vivienda, que incluso, digamos, las políticas de estos gobiernos tanto nacional como provincial es que nosotros pagamos esta crisis, ¿sí? Y frente a eso obviamente la clase trabajadora se revela y en esa, digamos, en esa rebelión que va sucediendo también el gobierno intenta empezar a poner trabas, ¿no? Y nosotros decimos que esta, digamos, resolución, la 1638 del año pasado, justamente viene también, digamos, uno de los puntos es para perseguir y para callar todos estos reclamos que vienen, digamos, llevando adelante los trabajadores de la educación. Laura, y en este, pues, bueno, hablamos de un contexto represivo porque el gobierno tiene, como no da respuesta a las demandas de vivienda, de salud, de trabajo, reprime, persigue, sabemos la persecución que están recibiendo, le mandamos un gran saludo a los compañeros de Santa Cruz que vamos a estar también viajando a Santa Cruz esta semana para llevar nuestra solidaridad frente a la causa que les han armado. Un poco para contarle a la audiencia, que sabemos que no están todos metidos en educación, digamos, ¿por qué estamos en contra de esta resolución? Ahora le llaman apartamiento oportuno, pero de dispensa, vamos a decirle, ¿por qué estamos en contra? Primero porque va, digamos, hecha por tierra todo, digamos, todo el reglamento de sumario que nosotros tenemos hecha por tierra, todo eso y lo desconocen. Nosotros ya tenemos mecanismos y procedimientos donde la patronal, obviamente, tiene, puede, digamos, de alguna forma, frente a alguna falta de algún trabajador o trabajadora, hacer algún procedimiento y poder decir si es, digamos, culpable o no. La cuestión es que acá se saca todo eso y los vocales, digamos, tanto del Ejecutivo como gremiales, firman esta resolución tratando de dar respuesta, digamos, a la situación, digamos, recordemos de toda la situación del Jardín 31 donde hubieron sumarios colectivos, donde la base docente dijo que estamos en contra de los sumarios colectivos. Hay una denuncia, hay un compañero o compañera señalada, veamos primero la, digamos, el tenor de esa denuncia y ahí, digamos, desde esa parte podemos, digamos, según el procedimiento que está en el reglamento, aplicarlo, ¿sí? Pero la separación del cargo, y así muy bien lo dijo nuestro abogado, es, digamos, una medida cautelar, pero según qué procedimiento se establezca, ¿no? Un poco para contarle a la audiencia, es muy subjetivo, o sea, cualquier trabajador, si hace algo mal, tiene que ser investigado, eso es así, más nosotros en educación, pero no puede depender esa resolución de una persona, digamos. No, además justamente esto, por lo que nosotros no estamos en contra de la investigación, ¿sí? Eso primero es principal. Pone, digamos, a la dirección de nivel y a los supervisores y a las supervisoras, firmando la separación o el apartamiento, digamos, del cargo, que ahora lo llaman así, ¿no? Sabemos que los equipos, digamos, de supervisivos son netamente pedagógicos. Les sacan la función esa y los ponen... En un rol punitivista. Exactamente. Así que rechazamos de plano... Estamos pidiendo la anulación de esa resolución y que, digamos, a los docentes que nos escuchan y a las familias para que sepan que no puede depender, digamos, de la opinión de alguien porque se puede usar como persecución política y, además, con que venga alguien y te acuse de algo, no significa que eso sea así. Pero, Laura, siempre estamos, digamos, reclamando en este programa. Recordamos que estamos en Aten Capital, les canta las 40 de XL, pero hoy tenemos una buena noticia y queremos compartirla con toda la audiencia. En el marco, digamos, de esta resolución y de todos los procedimientos que hay en el Consejo de Educación, se separa, digamos, del cargo, se aplica esto, el apartamiento oportuno del cargo, de dos compañeros, de tres compañeros, de dos compañeros y una compañera, que son delegados gremiales, ¿sí? Fíjense, digamos, hasta qué punto llega tanto los vocales gremiales como los vocales ejecutivos que piden el desafuero de los compañeros. Nosotros vamos a cuidar, primero y principal, a todos los compañeros y compañeras docentes, pero además a los delegados y delegadas que son los que organizan las escuelas, los que son los que meten los debates, digamos. Vamos a nombrarlos porque ellos son referentes de lucha. Está el compañero Marcos Vega, que estuvo encabezando la lucha de Edilicia en la PET-6, el compañero Esparza, que estuvo encabezando la lucha del CEPEN 70-40 Edilicia, y la compañera María Galarraga, del CEP-1 también, que ha dado muchas peleas, y lo que hacen es después te arman sumarios para correrte, y como decís vos, no respetan el fuero gremial, pero lo presentamos en la justicia. Exactamente, lo presentamos en la justicia y justamente falló a favor, digamos, de que no se les saque los fueros gremiales. Entonces, recordemos también que el año pasado, fíjense que en Cava, Acuña va contra justamente el secretario adjunto y otro compañero docente, secretario adjunto de ADEMIS, Jorge Adarra, y otro compañero docente, que reclaman condiciones edilicias, ¿no? Y ellos, el gobierno del PRO en Cava, pide el desafuero, que incluso están en juicio aún. Y ahora, los vocales gremiales y los vocales ejecutivos son los que piden los desafueros acá en Oquem. Es gravísimo. Exactamente, pero acá, gracias, digamos, a la histórica, digamos, lucha de los trabajadores de la educación, la justicia falla a favor, digamos, de que se restituyan sus puestos de trabajo. Hemos logrado que tanto Esparza como Vega vuelvan a su puesto de trabajo, todavía falta que la reincorporen a la compañera María Garlarraga, pero hacemos un paréntesis muy grande porque ni siquiera los sectores sindicales más conservadores de la CGT hacen estas acciones porque saben que el fuero gremial se cuida y además las causas que les han hecho ni siquiera ameritan, digamos, que los separen de las escuelas, evidentemente es político. Así que un gran saludo a los compañeros Marcos Vega y también al compañero Esparza y les contamos que vamos a hacer una lucha por, por supuesto, la compañera María Garlarraga y todos los sumariados que son perseguidos políticos, como las compañeras del colectivo de las 10, que fueron las primeras y llamamos, digamos, mucho la atención a las vocales gremiales que fueron puestas ahí por el voto de todas, ¿no? Exactamente. Y que deberían tener, no pueden tener una conducta antisindical, ¿no? Exactamente. Llamamos a que cesen, digamos, de firmar sumarios en contra, digamos, de primero de los delegados gremiales en este caso particular y digamos que se consulten, digamos, que los llamen, que nos llamen a nosotros como seccionales y que nos llamen a los compañeros también y que dejen de firmar este tipo de resoluciones también, que las bajen a las bases para que se discuta realmente lo que se necesita. Bueno, muchas gracias, Laura. Vamos a un corte y les contamos que después vamos a estar con el compañero Daniel Fontanilla y vamos a tomar la lucha inicial. Bien, gracias. Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Bueno, seguimos en el programa de Aten Capital les canta a las 40. Hoy con Laura invitamos al compañero Daniel Fontanilla, le contamos a la audiencia que es un profe de música, es delegado del Jardín 32, ¿no es cierto, Dani? ¿Cómo andás? Bienvenido al programa. Hola, buenas tardes, Angélica, Laura. Dani, te invitamos hoy para que nos cuentes cómo estás participando de todo el movimiento del nivel inicial, cómo se gestó, esta semana tuvimos un paro muy importante, una movilización, y que les puedas compartir a la audiencia, que no solamente se compone de trabajadores de la educación, qué está pasando en el nivel inicial y cómo lo viven ustedes como protagonistas principales de esta situación. Sí, es grave la situación de lo que está pasando a raíz de las denuncias que no están comprobadas. Así que las primeras reuniones que tuvimos los profes de música con educación física fueron en las jornadas unificadas y después, bueno, en las plazas cuando hubo marchas. Y luego vino el receso, y en el receso inventamos hacer una reunión para todos los profes de música y educación física, y lo logramos, nos juntamos 200 compañeros en la escuela de música. Ese fue el primer día que volvimos de clases, ¿no? Claro, luego del receso nos juntamos ahí. Y ahí, bueno, en ese lugar se resolvió participar y hacer un encuentro de nivel inicial porque entendemos que nos excede, no es contra los profes de música y educación física, también a veces están afectados docentes de plástica, y creo que afecta a todo el nivel y a toda la educación. Entonces, ahí resolvimos hacer un encuentro también con las compañeras de nivel inicial, y ahí nos juntamos alrededor de mil personas. Anterior a eso, también fuimos, creemos que es necesario tener asambleas para organizar la lucha. Entonces fuimos, de la reunión de esa que éramos 200 compañeros y compañeras, fuimos a TEM Provincial y ahí, bueno, pedimos asambleas. Fuimos a TEM Provincial ambas veces, no tuvimos respuesta en esto. ¿Y qué piensan, digamos, qué les está pasando a los profes de música? Nos decían las compañeras que designan los cargos, que hay como 27 cargos que no se toman, que están dejando al nivel inicial. ¿Cómo están viviendo esta situación de acusaciones? Que queremos aclarar, ¿no? Que es de un grupo minúsculo, de padres y madres, porque no es que la comunidad educativa está en contra. ¿Cómo están viviendo ustedes esta situación? Que además, con tanto amor, una carrera además que lleva muchos años, porque no es fácil recibirse en la escuela de música, y ahora no están tomando cargos en el nivel inicial. ¿Cuál es la propuesta pedagógica como profes de música en el nivel inicial? Sí, eso que decís es fundamental. Muchos han optado por eso, de cambiar de nivel, o irse a otro, de perceptor o a otro lugar. Pero lo complicado es esto, y lo estamos hablando con las compañeras. Nosotros primero y principal valoramos y hacemos foco en las infancias. Nosotros queremos que se averigua a fondo. Esto estuvimos hablando hace poco con las compañeras, y lo que estamos diciendo, que se investigue a fondo lo que pasa con esa infancia. Porque sabemos que, puede ser que haya algún caso, no lo niego, de parte de un docente, pero la mayoría de los casos, y por lo que es estadísticamente, pasan en el torno intrafamiliar. Entonces nosotros vemos mal eso, que al docente que sea sospechado, que se lo vaya a escrachar, se lo busque en la casa, pero no pasa así con la familia. Nosotros queremos que haya un protocolo, algo que se investigue a fondo, que investigue lo que está pasando con la infancia, lo que pasa en la iglesia, el club, en todos lados, en esa familia, y de ahí que se sepa lo que pasa con claridad. Porque hasta ahora, en el único lugar donde sospechosamente pasa, y también asombrosamente, hay muchos casos solamente a nivel inicial, y también no hay casos raramente en las escuelas privadas. Entonces esto es muy complicado. Entonces queremos ver qué trasfondo político, y vos decís que son un grupo minúsculo, y puede ser que sea un grupo de punteros, ahora que hay un cambio de gobierno, no lo desconocemos, eso que pasa. Entonces puede ser que venga por ese lugar. Entonces que se investigue bien de dónde vienen, cómo se manejan estas personas, por qué todas las denuncias tienen un mismo discurso. Y también en defensa, digo, de la enseñanza de la música a nivel inicial. ¿No? ¿Querés contarnos un poquito de eso? Porque esto es particia, digamos. Claro, otra vez hablábamos con un profe de educación física y de música, que, por ejemplo, un profe contaba que ya, por ejemplo, hay actividades que no pueden hacer. Por ejemplo, el rol, enseñar cosas que tiene que ir con un acompañamiento. Y eso va a implicar que después a la gente le cueste caerse. Lo mismo la música, que sirve para el desarrollo, o cognitivo y para un montón de cosas, aprender ritmos y esas cosas. Perder esas experiencias hace que sea más pobre nuestra educación. Después también pasa esto, que se pierden campamentos. Este mes de las infancias que nosotros en agosto estamos organizándonos los profes de música y educación física para hacer el mes de las infancias. ¿Y qué hacían en ese mes de las infancias? Hacíamos un espectáculo de música y con actuación. ¿Lo hacían en el cine español o no? En el cine español era un lugar para que las infancias de Neuquén, capital también, ahora Centenario se organizó para hacerlo, pero antes también venían de Centenario y venían de Plotier. Y quizás era la primera experiencia para un niño o una niña de ir a un teatro. Artístico. Entonces, ver un espectáculo de calidad artístico, que lo hacíamos a pulmón los profes. Y teníamos un grupo de meses de las infancias que lo hacíamos para organizarnos y la comisión. Estaba bastante pulido. Desde el 2006, 2005. Muchísimos años. Y este año se votó, y se votó en tres partes. Y se votó y quedamos, un tercio votó hacerlo de todos modos para reivindicar el área, otro tercio votó no hacerlo en forma de protesta, y otro tercio no votó, digamos. Entonces, estamos muy divididos. La crisis que los atraviesa, ¿no? La crisis que nos atravesó y no pudimos hacer ese espectáculo. Y bueno, no solo se perdió eso, se pierden, como decía antes, los campamentos, se pierden muchas cosas que se pueden hacer en el jardín. Y bueno, eso, lo que no queremos es que se vacíe el nivel inicial. Que los profesores y profesoras siguen recibiendo y que elijan siguen siendo parte. Pero lo que está pasando en este momento es que tienen miedo, los compañeros, un miedo legítimo. Un miedo de, ¿cuándo me va a tocar a mí? Y eso paraliza. Entonces, esa situación nos preocupó a un grupo de compañeros y dijimos, no podemos quedarnos en el miedo, organicémonos, y ahí pasamos a eso. Hacer 200 en la Escuela de Música, 1000 en la Escuela 82, donde se hizo esta jornada de lucha con nivel inicial. Y después pasear a muchos miles de más en esta marcha. Ayer éramos, en la movilización que se realizó, la columna TEN Capital era enorme, con las banderas de las escuelas, los jardines, miles. Y fue una marcha provincial y sería bueno que esto, el cómo sigue también. Eso es lo que estamos pensando. Te quiero hacer una pregunta, Dani, porque ayer hubo un debate público, tanto en la intervención de ATEN Capital como ATEN Provincial, y de ATEN Provincial se decía, ¿ustedes esta idea no creen que con una asamblea se resuelve? Nosotros no creemos eso, digamos, ahí se subestima al nivel inicial, si piensan que solamente se resuelve una asamblea, creemos que es el puntapié para debatir colectivamente. ¿Querés explicar por qué están reclamando asambleas ustedes? Sí, yo creo que la asamblea es una forma de encontrarnos y colectivamente resolver cómo se hace para salir de esto, porque creo que no es solamente las asambleas. Las asambleas son instancias de organización para ver qué plan de lucha hacemos para parar esto que está pasándole al nivel inicial. No solo al nivel inicial, porque también le pasa a la primaria y puede también pasarle a otros niveles, esto de que las familias vayan y ataquen a un compañero sin que esté juzgado, sin que esté nada. A veces ni siquiera las denuncias están efectivizadas. Hagamos un paréntesis ahí para la audiencia que está escuchando, que sepan que en algunos casos de algunos jardines ni siquiera hay denuncia en la justicia, solo es una denuncia virtual de escrache, están escrachando a cinco compañeros y ni siquiera han ido a la justicia porque no tienen nada, entonces está bueno esto que decís. ¿Y por qué pensás que Dani y vos que no salen las asambleas? Esto es no solamente Neuco en Capital, es también Centenario, o sea, hay base de otros lugares que está exigiendo. ¿Cuál pensás vos que es la razón? Nosotros fuimos a TEM Provincial a reclamar las asambleas y ellos nos dijeron, algunos de ellos decían que si hacen una asamblea van a meter cuestiones del IPC, cuestiones de otros temas. La reforma de media, por ejemplo. Claro, porque la asamblea es una cuestión que resuelve, es resolutiva y es autónoma, cada asamblea puede tomar... Entonces creo que viene por ahí y es una forma de ver cómo se maneja un sindicato. Hay gente que cree que hay que hacer asamblea, como creo que es la conducción de TEM Capital, y otros que no, que creen que las asambleas ya no sirven más, que hay que buscar otras formas, pero eso viene de hace bastante, me parece. Y bueno, es algo que creo que hay que volver a aprender. Creo que no me acuerdo cuándo fueron las últimas asambleas y desde antes de la pandemia que no hay algo tan de... Una huelga, ¿no? Una huelga, una reunión, y creo que están surgiendo otras formas de organización. Surgen grupos por WhatsApp que también tienen una limitación, porque hay que también entender que hay que poner el cuerpo en la presencialidad. Sirve el WhatsApp y ahora también informo que va a haber una reunión virtual, porque son formas nuevas de comunicación, y nos vamos a reunir con gente del interior, que lo propuso un compañero, y bueno, va a armar un mito o algo, una reunión virtual con gente del interior que también está necesitando gente... En la marcha hemos hablado con gente de Centenario que necesita reunirse, necesita contar lo que está pasando. Sabemos que hay también casos en Zapala. Entonces, es importante juntarnos en la asamblea. Yo también quiero ver a la gente de otros niveles, porque no creo que, si seamos solamente los profes de música y educación física, somos muy pocos. No creemos que tampoco hay que hacer un sindicato paralelo, un sindicato... Yo valoro esto de tener un sindicato único, y que las asambleas son la forma de resolver. Creo en eso, la democracia de las asambleas. Laura, ¿y qué pensás en esta pregunta que le hago a Dani? ¿Por qué no salen las asambleas? ¿Qué perspectiva tenemos en esta lucha? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos el 9, nosotros vamos a convocar igual, porque si esperamos que convoquen asambleas de la provincial, desde el principio del año que no haya asambleas, ¿cuál es la perspectiva? Acá, como dijo el compañero, acá es la defensa de la educación pública. Justamente, él dijo, ¿por qué no ocurren en jardines privados estas denuncias a profes y demás, hay escraches incluso? Tenemos que organizarnos, digamos, colectivamente, porque la salida es colectiva. Lo hemos dicho reiterada a veces, y no es un capricho, es, digamos, la conducción provincial debe, digamos, volver a los mecanismos democráticos que tiene nuestro sindicato. Y es un sindicato único. Y tiene que acceder a lo que ayer cientos le pedíamos a asamblea. Así que, bueno, nosotros en ese sentido, que escuchamos a las bases, el 9 de agosto vamos a convocar a jornada unificada y asamblea. Ya estaremos diciendo en qué lugar, pero ¿por qué esto debe ser debatido con los compañeros y compañeras? Porque justamente la defensa de la escuela pública es, frente, digamos, a este ataque que tiene el nivel inicial en particular, pero, digamos, es un conjunto, digamos, de ataques a la educación pública, como lo es alariar, la reforma educativa está pasando a nivel medio. Así que las jubilaciones, todo el conjunto de la docencia se tiene que parar frente a todos estos ataques. Bien, y reivindicamos el modelo histórico de Aten, que es el de la asamblea. No pensamos que un dirigente, porque tiene el voto, con eso ya le da libertad para dirigir durante tres, cuatro años, que habrán cambiado el estatuto, o dos, sino que continuamente tiene que tener una oreja pegada en la base para saber lo que pasa, tiene que recorrer las escuelas. Y eso es lo que nosotros estamos tomando, ¿no? Un sindicato con más de 40 años de historia que se ha sostenido como sindicato único, no como lamentablemente pasa en Jujuy, como lamentablemente pasa en Neuquén Capital. Y llamamos también a la audiencia, que son familias, que son padres y madres, que vean, que puedan mirar, elevarse por sobre el problema y ver cómo está afectando la educación pública, porque hay jardines que perdieron muchísimos días de clase por un grupo que se le ocurre ir y poner un candado y ni siquiera tienen, digamos, la firmeza de ir a hacer la denuncia en la justicia. Evidentemente, esto está organizado, pero nosotros estamos de pie. Le mandamos un gran abrazo a todos esos compañeros y compañeras que están pasando una situación muy compleja y los invitamos a que el 9 estén presentes en la asamblea para que voten y resolvamos de continuo. Tenemos que dar una respuesta, digamos, para que vea este gobierno saliente y también el entrante que no dejaremos que pasen, digamos, sobre las condiciones laborales nuestras y también defendemos la, digamos, los derechos de las infancias y adolescencias. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias Daniel y un saludo a la audiencia. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40 El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.